El restaurante mexicano El Mesón de San Agustín es un ejemplo de que el éxito en los Estados Unidos también lo alcanza a los negocios pequeños, principalmente cuando son fundados con entrega por familias migrantes como la de Don Jesús y Doña María de la Luz Bernal. El pequeño restaurante se ubica en el corazón de Laredo, Texas. La identidad mexicana se siente, se ve y se come por todo el lugar. El restaurante nace como todo lo que hemos hecho a lo largo de la vida. La necesidad, la búsqueda, el trabajo. Queremos ser algo, queremos hablar a alguien. Cuando no tienes nada, buscas y buscas y tocas, chocas y te caes y te levantas. Y aquí en una de esas, ¡pum! El curro tocó la flauta. Hemos tenido suerte y éxito gracias a Dios y gracias a este trabajo diario que se hace desde hace 22 años aquí. Originarios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, tras 47 años de vivir en Laredo, este emigrante de 65 años de edad todavía no olvida que llegó por mera casualidad y sin dinero al país del sueño americano. Hoy, Don Jesús, su esposa Luz y tres de sus seis hijas atienden el restaurante familiar que se ha construido gran prestigio a base de trabajo. Con información e imágenes de Mari Chávez, enviada Notimex.